Sí, se comprometen ellos a un compromiso que era del 2012, a contratar la mano de obra local. Este contexto que se hace, en el contexto que tenemos el anuncio de las perforaciones y demás, ¿este de cuándo es, Ricardo? Esto no sale ahora, ¿verdad? No, esto es un acuerdo del 2012, no sé si se acuerda usted del paro de las mesas sindicales. Acá están los 30 millones de pesos que iba a invertir el petróleo, que bueno, hasta el momento para mí no hizo nada, y nos llevaron a, nos llamaron a, porque, o sea, yo vengo haciendo una movida hace rato con el secretario del Ministerio de Trabajo, con el doctor Costello y la gente de Hidrocarburos, en la cual pedimos una modificación del acuerdo que se firmó en el 2012, porque tiene un montón de cláusulas que Tepetrol le hizo beneficio de ello. Por ejemplo. Que el dólar, el precio del BTU, del GAN, no sé qué, tiene que estar en un mes, en un año, en 12 meses, arriba de los 4 dólares, que eso no va a llegar nunca. Así que yo le dije al doctor Costello, que quería ver si se podía modificar eso. Por eso hoy está saliendo, nos hacen firmar otro acuerdo, acá lo tengo, por el, o sea, por el trabajo que se va a hacer ahora, los tres pozos, a un cuarto también, en Campos Durán. Pero esto, bueno, se ha anunciado de, por ejemplo, el Romero de Petrolero salió a anunciarlo como si fuese una, una inversión importante. No deja de ser importante, ¿verdad? No deja de ser importante, pero para mí es un compromiso que tenía Tepetrol. Que no lo cumplió. Que no lo cumplió nunca. No lo cumplió nunca, a ver. Yo no tengo por qué salir ni agradecerle nada a Tepetrol, porque es una obligación de ello cumplir con lo que prometieron. Esto estaba dentro de los proyectos, lo que ellos presentan para planes que presentan al gobierno como para mantener el área, ¿verdad? Claro. Es una obligación. Para mí es una obligación. Aparte hoy yo escuchaba que ellos dicen que no conviene invertir, que no conviene, o sea, y entonces, ¿por qué abusaron del paro ese de la mesa sindical para pedir 20 años más de concesión de la área? Si no les conviene, pero que se vayan. Ahora, en cómo está el panorama y que esto se viene diciendo, ya hace cuántos años, desde que empezaron los Kirchner, ya se hablaba de la zona de Neuquén con respecto del sur del país para las inversiones petróleas, donde están las mismas operadoras de área. ¿Qué les garantiza a ustedes que este acuerdo puede cristalizarse en una realidad? A mí hasta el momento nada. O sea, a mí como sindicato me hacen firmar esta hoja, este acuerdo, en la cual dice que se va a invertir, está en todo, pero a mí no me garantiza nada, porque este otro acuerdo ya tiene 6, 7 años y nunca hicieron nada. O sea, hoy ellos me dicen sobre este acuerdo que los pozos reciben de acá a 3, 4 meses. Eso era el año pasado también, que empezaban en abril, empezaban en junio. Exactamente. Y no empezaron nunca. Y esto para mí va a ser lo mismo. O sea, si no nos unimos, si no trabajamos en conjunto con los políticos, que a la vez yo reuní con los políticos porque a más de un diputado le di este acuerdo y no hicieron nada. No hicieron nada, Mabel. O sea, y yo, con presión, con un montón de cosas, solo, porque le hice solo, algo se hizo. No es mucho, pero algo se hizo. Esto nos beneficia a todos, esto nos beneficia a todos. O sea, es un pequeño paliativo para la necesidad de que hay. Pero como yo te comentaba, yo fui claro. O sea, no soy muy técnico hablando, pero yo fui claro. La mano de obra es local. Si no es local, como te dije, no trabaja nadie. Yo ya te comenté que en el sur no entramos nosotros y en el sur no van a entrar acá. Eso que lo vayan sabiendo tanto los políticos como las empresas petroleras.